La del tablas. Entonces, para ajustar, traes la coyuntura del tobillo en flexión primero, lo alineas para que sea un poco de rotación interna de la cadera, no quieres ajustar así, dorsiflexión, rotación interna y entonces un poco de dorsiflexión otra vez y haces un poco de tracción, descansa acá, ¿oíste? No, no, sí, y no sentí nada. ¿No sentiste dolor? No, nada, nada. Sí lo tenías ahí trabadito. Igual con esto vas a posicionar la mano así, rotación interna poquitillo, más dorsiflexión y descansa la patita. Ok. Dale más para allá. También los deditos se pueden reajustar, se traccionan. Esta sí estaba. Ahora se flexiona la rodilla y pones el tobillo donde hay espacio abajo y aquí puedes ajustar un talus que está anterior, lo vas a aplastar posterior. No tiene que hacer con mucha fuerza. Ahí está.